Este es aproximadamente el sitio donde todos los testigos del famoso caso del fantasma de Majadahonda nos aseguran, nos dicen que está apareciendo con frecuencia. Hemos entrevistado a docenas de personas tanto en Pozuelo de Alarcón como en el pueblo de Majadahonda sin encontrar definitivamente ninguna persona que haya vivido el hecho, que haya estado en el suceso exactamente. No hemos encontrado a nadie que lo haya vivido, sin embargo muchas personas nos aseguran que lo han visto que han visto a personas que se han entrevistado con personas que lo conocen. Intentaremos continuar buscándolos y creo que daremos definitivamente con alguno. Pero este es el sitio donde aparece esa chica, ese fantasma extraño, desconocido. De regreso de Cantalejos decidimos pasar por Majadahonda para saludar a unos amigos. Eran las 8 de la mañana y a la altura de un supermercado nos hizo autostop una chica de unos 22 años, de pelo largo castaño, vestida con jarsé de lana gruesa color verde y un pantalón color claro. Yo diría que tendría unos 65 de estatura. Ah, recuerdo que llevaba un bolso negro pequeño. Nos dijo que quería ir a Madrid y nos ofrecimos a llevarla. Nuestro coche era un modelo de dos puertas y para que ella subiera tuve que bajarme, echar el asiento adelante y dejarla pasar. Una vez acomodada ella, me puse el cinturón de seguridad y arrancamos. Después nada más en prender la marcha, ella nos dijo que tuviéramos cuidado, pues enseguida vendría una curva muy peligrosa. Nosotros la tranquilizamos, diciéndole que no había cuidado, que íbamos despacio. Y no volvió a hablar más. Cuando pasamos por la zona de curvas me volví para ofrecerle tabaco y ya no estaba. Desde luego nos asustamos bastante, tanto que paramos el coche y nos bajamos. Otro coche que venía detrás paró, suponiendo que nos pasaba algo y le contamos el caso. Estuvimos mirando por el campo, no la vimos por ningún lado. De cualquier manera, no hubiera podido bajarse en marcha. No había posibilidad a no ser que me bajara yo primero. Preocupados dimos la vuelta y consultamos a la policía de Majadahonda, la cual nos enseñó una fotografía que correspondía a una joven que había muerto en un accidente de tráfico en una de las curvas de la carretera de Majadahonda a Pozuelo de Alarcón. Hacía ya tiempo. Nos dijeron también que había acudido mucha gente contando la misma historia. Desde luego la foto correspondía a la chica que nosotros habíamos recogido. Nos impresionó mucho todo esto y mi acompañante se sintió muy mal. A tal extremo que tuve que conducir yo, pues él no se encontraba con ánimos de hacerlo. Es más, varios días estuvo indispuesto y aún los dos no hemos podido olvidar esto. Durante los pocos minutos que esa chica estuvo en el coche, no notamos nada de especial. Muchas veces hemos subido gente y podría decir que para mí, hasta que desapareció, era un autoestopista más. No he visto nunca un fantasma, ni siquiera sé si existen, pero si esa muchacha era un fantasma, puedo asegurar que tenía el aspecto de una persona plena de vida. En ningún momento me rocé con ella para nada, pero garantizo que la vi, y tanto yo como mi amigo. Y amás perfectamente, y que la apariencia era completamente real. No sé en qué momento desapareció. El coche que venía detrás de nosotros extrañó mucho, y aseguró que en ningún momento vio nada ni a nadie salir de nuestro vehículo. No puedo decir nada más porque nada entiendo de estas cosas. Únicamente que estoy muy impresionada y que no quiero hablar más de esto. Teníamos el compromiso con usted.